Semanas complejas hemos tenido, si bien parte muy importante de la gente, quizás la mayoría, que vivió los dramáticos cortes de energía, de electricidad en sus casas, ya la tienen de vuelta, todavía tenemos a muchísimas personas en la espera. ¿Cómo se ha abordado esta crisis? ¿Qué otras cosas están trabajando desde el Congreso? Las vamos a estar conversando junto al diputado del PPD, Raúl Soto. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido, buenos días. Hola, Bárbara, muy buenos días. Gracias por la invitación y saludos a todos quienes nos ven. Muchas gracias por acompañarnos, diputado. ¿Qué le parece la forma en cómo se ha abordado esta crisis por los cortes de electricidad? Que todavía tenemos algunos hartos pendientes. Sí, a mí me parece bien la forma en la cual se ha abordado desde la perspectiva de que hay que erradicar la responsabilidad principal de lo ocurrido en las empresas de distribución eléctrica. Son ellas las que tienen la responsabilidad en materia de prevención, en materia de reposición y también, por cierto, de atención oportuna a los clientes. Y en estas tres materias, tanto Enel como CGE, han incumplido de forma sistemática y grave no solo la legislación, sino que también, por cierto, los contratos de concesión. Y desde esa perspectiva me parece absolutamente inaceptable que haya demorado la reposición más de diez días, ¿no? Al cien por ciento de las familias y de los hogares. Creo que eso habla de la incapacidad y la ineficiencia de estas empresas, pero al mismo tiempo de la falta de un Estado más robusto a la hora de fiscalizar el cumplimiento de la normativa y de los contratos, ¿no? Y ahí tenemos, por cierto, un doble desafío. Yo lo que espero ahora es que esto no queda en la impunidad, sino que muy por el contrario se apliquen las multas más altas que establece nuestra legislación a estas empresas por su negligencia, por su ineficiencia, por su indolencia, que se compense por parte de las empresas a los usuarios afectados, que se les indemnice y se les pague aquellas cosas que perdieron, ¿verdad? Porque acá estamos hablando de alimentación, de seres básicos, de muchos pequeños comercios y pymes que perdieron absolutamente todo, gente que perdió sus medicamentos, que requieren también en algunos casos refrigeración, personas electrodependientes, que también hicieron el riesgo incluso su vida. Y bueno, ¿qué pasa con los niños, niñas y adolescentes que también vieron afectada, ¿verdad?, su derecho a la educación a propósito de este evento de cortes eléctricos? Y hay que entender que esto, es cierto, obedece a un fenómeno de la naturaleza a propósito del cambio climático, ¿verdad? Pero que era absolutamente previsible, Bárbara. Esto se venía anunciando con varios días y semanas de anticipación y por lo tanto la pregunta que tenemos que hacer es por qué las empresas eléctricas no están invirtiendo en prevención y tampoco están invirtiendo lo suficiente en tener las cuadrillas en terreno para una reposición rápida y oportuna. Y ante ese incumplimiento, yo creo que no más, no queda más que aplicarles toda la fuerza de la ley, incluso si eso significa, como se anunció por parte del gobierno, la revocación de contratos de concesión de distribución eléctrica, que en este caso, creo yo, no solamente tiene que ser para ENEL, sino que también para la CGE, que ha sido igual o peor en términos de ineficiencia, ¿verdad?, por lo que hemos visto en el último temporal. Y también en otras oportunidades, porque cada vez que hay lluvia, cada vez que hay viento, cada vez que hay un temporal, la verdad que las consecuencias en términos de electricidad son bien similares a las que vimos por las últimas semanas. Ahora, en este caso, es difícil pensar quizá en prevención, considerando que los vientos fueron tan fuertes, uno puede entender que hay cosas que se escapan de las manos, que hay árboles que se arrancaron de raíz, pero, como usted dice, un plan de contingencia, un plan para poder reponer el servicio lo más rápido posible, ¿eso sí se pudo haber hecho? ¿Duplicar las cuadrillas? Cosas que, obviamente, se escapan de la técnica, pero que se pudieron haber hecho dado que estaba anticipada esa crisis. Las dos cosas podían hacerse dar, bueno, o sea, es cierto, tú un evento de la naturaleza no lo puedes probablemente evitar al 100%, y probablemente por más trabajos preventivos que se hubiesen hecho, igual hubiésemos tenido afectación, pero no de la magnitud y la gravedad que la tuvimos. Es decir, si se hubiese hecho el trabajo de poda, de prevención, ¿verdad?, de manera oportuna, ¿verdad?, y profunda, evidentemente que el impacto hubiese sido mucho menor. Y, por cierto, que si hubiesen tenido las cuadrillas, ¿verdad?, las personas contratadas y preparadas en terreno, desplegadas de manera rápida, la reposición hubiese durado mucho menos de lo que duró. Entonces, se trata de una doble negligencia. Y ya por último, mire, tampoco tuvieron, ¿verdad?, la capacidad y la voluntad de responder a los clamos de la gente de forma oportuna, de forma rápida, ¿no? Entonces, yo creo que el nivel de negligencia acá es pocas veces visto. Yo creo que es de la máxima gravedad lo ocurrido. Y yo lo que espero que, en el caso de que esa revocación, ¿verdad?, prospere, tal como se ha anunciado, insisto, no solo para Anel, yo espero que también sea para CGE, existiendo la misma razón de existir, la misma disposición, decimos los abogados, ¿no? Y no veo ninguna razón por la cual se deba revocar solo a Anel y no a la CGE. Las consecuencias en regiones y en las zonas y comunas periféricas de la región metropolitana que tienen bajo su cargo, las CGE, fueron igual de brutales que aquellas de las comunas más grandes que están bajo el amparo de Anel. Y que esto signifique, bueno, una licitación internacional donde las empresas más competitivas del mundo puedan, ¿verdad?, ofrecer, ojalá, el mejor servicio a los chilenos y chilenos. Y a partir de allí se pueda garantizar la distribución eléctrica hacia el futuro. Yo no creo que sea un buen momento para abrir un debate respecto de una posible estatización, por ejemplo, porque eso va a ensuciar el proceso, lo va a politizar. Y yo creo que hoy día lo que hay que garantizar, en primer lugar, es un buen servicio para los chilenos y la continuidad del servicio, dar certidumbre, ¿no? Por lo tanto, negociar con las actuales empresas y ver qué se hace hacia adelante. Bueno, este debate trascendió incluso entre ministros, contradicciones, porque el ministro Pardo dijo que sería bueno involucrar a empresas estatales, desde la otra vereda, desde otros ministerios, desde el Ministerio de las Públicas, incluso la ministra vocera dijo que no tenemos ninguna capacidad, ni recursos, ni tiempo de meternos en esto. ¿Se metieron en un problema? Yo creo que fue una torpeza. O sea, yo no, por lo que entiendo, no estaba el ministro de Energía refiriéndose a una empresa estatal, sino que más bien a participación estatal en el proceso de alguna forma, ¿no? Hay que recordar que, por ejemplo, NL es una empresa mixta, que tiene capitales públicos, ¿verdad? Es una empresa del Estado italiano y tiene también participación de capitales privados. Bueno, algo similar se va a hacer con respecto del litio en nuestro país, ¿verdad? Y con este acuerdo del Estado de Chile, de Codelco con SQM. Podría ser una discusión de más largo aliento, pero yo creo que no es un buen momento, no es una buena oportunidad politizar un tema tan sensible como la electricidad en nuestro país. Yo creo que lo primero es dar, como ya, garantía a los chilenos de la continuidad del servicio y, segundo, de un mejor servicio, ¿ya? Y si para eso hay que mirar hacia otros lugares, desde la perspectiva de quienes tienen la capacidad de entregar de mejor forma ese servicio, ¿verdad? Y yo creo que en este caso son empresas privadas más que el Estado. Diputado, otro conflicto que ha generado tensión en nuestro país sube y baja cada dos días, en la situación de Venezuela. ¿Usted cree que ya es momento de que nuestro gobierno, nosotros como país, tengamos una postura distinta, un paso más allá de lo que se ha hecho hasta ahora? Sí, bueno, una buena noticia es que ayer en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara sacamos de forma unánime y transversal una declaración pública donde solicitamos expresamente al Presidente de la República y al Gobierno de Chile dar el siguiente paso y reconocer el triunfo del candidato opositor en Mundo González. Esto es algo que personalmente yo venía pidiendo hace ya varios días porque valoramos la posición clara y contundente que ha tenido el Presidente y Chile en esta materia. Pues dentro de los presidentes del mundo progresista del continente ha sido el más claro en condenar a la dictadura de Maduro, ha sido el más rápido en señalar que hubo fraude y por lo tanto no se le va a reconocer los resultados que el régimen entregó. Pero con el pasar de los días, ¿verdad? El régimen se va reafirmando en el poder, se va consolidando y esta posición que en un principio era correcta se va de alguna u otra manera haciendo insuficiente, ¿no? Y por lo tanto la pregunta es ¿qué más puede hacer Chile para aumentar la presión de la comunidad internacional y lograr que Maduro entregue el poder, que reconozca su derrota y que se pueda pactar una salida pacífica y una transición democrática? Y a mí me parece que Chile está en una posición privilegiada. Me parece que el Presidente Boris puede jugar un rol más activo y crucial en el continente. Por una razón muy sencilla. Chile no tiene una posición cercana de negociador o de mediador como lo está teniendo Brasil, México y Colombia. Nuestra posición es mucho más lejana. Incluso es de oposición abierta, explícita al régimen. Tanto así que nos pulsaron a nuestro equipo diplomático. Y por lo tanto, esa distancia, esa oposición al régimen nos da mayor libertad desde el progresismo, desde la izquierda para pasar a la ofensiva y presionar más. Y esa presión desde un gobierno de izquierda yo creo que es mucho más relevante que las que puedan venir desde los opositores más naturales, de derecha, gobiernos de derecha. ¿Qué tan atado de mano está, o ve usted al Presidente y al Gobierno, siendo que un partido muy importante del oficialismo no está en esa misma locura, que es el Partido Comunista? ¿Varios de sus miembros, no los ministros, pero varios de sus miembros siguen insistiendo en que hay que respetar el proceso de Venezuela, incluso que es una democracia? Ya voy a eso, pero el gobierno no está atado de mano para nada. El Presidente ha sido bastante claro que él lleva la política exterior de Chile y que el Partido Comunista no tiene nada que hacer respecto de pautar las posiciones de Chile en esta materia. Y eso es creíble por las posiciones que ya ha tenido el Presidente. Ahora la pregunta es qué hacemos para que entiendan que hay que dar el siguiente paso. Y ahí es importante una diferencia, porque generalmente cuando uno dice hay que reconocer el triunfo del candidato opositor, a muchos se les viene a la cabeza el fantasma de Guaidó. Y yo creo que es muy distinta la situación. Creo que el reconocimiento como presidente interino, creo que era la figura de Guaidó en su momento, por parte del gobierno del Presidente Piñera, fue un error garrafal. Un error que le costó caro al pueblo venezolano y a la propia oposición porque terminó consolidando aún más y reafirmando aún más en el poder a Nicolás Maduro. ¿Pero por qué? Porque Guaidó no venía de una elección presidencial. Él venía del Parlamento, ¿verdad? Y a través de un resquicio legal se le buscó, ¿verdad? Investir de esta calidad, ¿no? Y eso evidentemente que fue demasiado rebuscado y un error político, el que le costó caro al pueblo venezolano. Ahora la situación es distinta. El mundo gozalos viene de una elección presidencial, una elección presidencial donde se inhabilitaron dos candidatas previas y fue el tercer candidato designado por la oposición. Y aún así, todo indica que es evidente que ganó y por amplia mayoría y que por lo tanto el régimen cometió un fraude. Entonces la gran diferencia entre Guaidó y el mundo González es que González tiene hoy día el respaldo de la voluntad soberana mayoritaria del pueblo de Venezuela, expresada en las urnas en una elección presidencial. Eso marca una diferencia y hace que sea muy distinto el hecho de reconocerlo a él y lo que pasó respecto de Guaidó. Y también, por supuesto, porque hay una diferencia entre reconocer quién es el ganador de una elección y la investidura de presidente electo, que eso no le corresponde a otro estado u otro país, ¿no? Pero si ya dijimos, ¿verdad?, como estado de Chile, Maduro no ganó, cometió un fraude, el siguiente paso lógico es entonces quien ganó fue el candidato opositor. Y eso hay que explicitarlo, eso hay que decirlo, y eso va a aumentar la presión internacional y va a poner a Chile como punta de lanza, ¿verdad?, de un proceso que permita efectivamente pactar, ¿verdad?, la transición democrática que se espera. Hay un fantasma presente porque esto ya ocurrió, es como un día, ya pasó lo mismo, ya hubo acusaciones de fraude en las elecciones, incluso se reconoció al presidente encargado, Juan Guaidó, por muerte en muchos países, y finalmente el régimen logró tapar de todo y siguió en el poder. Entonces, ¿hay una legítima duda de que pueda tener algún efecto esto o hay que hacer algo distinto para no terminar igual? Exacto, pero ahí ya le mencioné cuáles creo que son las diferencias que hacen que esto pueda terminar de otra manera, de una mejor manera, ¿no? Y yo creo que el tener el respaldo ciudadano del pueblo, ¿no?, expresado en la urna, en una elección presidencial, es algo que tiene González y que no tuvo Guaidó, y es algo que puede significar que el error que se cometió en su momento con Guaidó, ¿verdad?, ahora no se cometa con González y que esto sí sea un paso necesario hacia una salida pacífica y democrática. Esto ha tenido impactos locales también en nuestra política, dentro del oficialismo, de hecho el presidente de su partido hace unos días mencionaba que el Partido Comunista no cambiaba su postura, era imposible hacer alianza con ellos, salieron de todos lados las críticas respecto a que esa discusión hay que tenerla en casa, ¿no?, pero más allá de eso, ¿qué le parece a usted, se siente común haciendo un pacto con el Partido Comunista? Yo creo que el Partido Comunista está cometiendo un error histórico, creo que está encerrado en una posición retrógrada de defensa de un régimen que claramente es dictatorial, y que no solamente eso, sino que además está siendo brutalmente represivo, sangriento y violando derechos humanos del pueblo, persiguiendo a quienes piensan distinto y censurando, y eso es propio de una tiranía. Y yo creo que la verdad que es contradictorio que quienes padecieron o fueron víctimas de una dictadura tan brutal como la de Pinochet en Chile, hoy día sean cómplices de otra dictadura brutal como la de Maduro en Venezuela. Y yo creo que esto es algo tan sustantivo respecto de que entendemos por democracia que evidentemente va a marcar las futuras definiciones políticas y electorales, y en eso yo comparto con el presidente de mi partido, Jaime Quintana, ¿no? Yo me sumo a esa invitación al Partido Comunista a que abra un proceso de reflexión, de debate interno, como lo hizo el Frente Amplio en su momento, instado por el propio diputado Boric en su momento, ¿no? Cuando criticó abiertamente a Nicolás Maduro y su régimen, siendo diputado. Hemos visto algunas voces valientes como la de la presidenta de la Cámara, Carol Cariola, con quien ha hablado personalmente este tema y ha salido con alguna voz crítica y más disidente en la interna de ese partido. Y a mí me parece que esas voces tienen que empezar a prevalecer más y definitivamente hacer, espero, más tarde que cambien de opinión, que cambien de postura y que se dejen de defender lo indefendible, porque de lo contrario eso les va a costar carísimo, no solamente en términos políticos de convivencia al interior del progresismo y del oficialismo, sino que dentro de la sociedad chilena, que de manera casi unánime, ¿verdad? Hoy día rechaza y condena lo que ocurre en el régimen de Maduro en Venezuela. Entonces es absolutamente inexplicable e insostenible esa posición. Y yo espero que ese proceso lo den, pero si no ocurre, evidentemente, que el resto está en el derecho a cuestionarse las futuras alianzas en función de que se trata de algo tan sustantivo. Más cuando, Bárbara, las democracias en el mundo están siendo muy fragilizadas y están siendo también ocupadas, yo diría, de forma bastante irregular por regímenes autoritarios tanto de izquierda como de derecha. Diputado, una cosa para cerrar a propósito de elecciones. En el caso de las nuestras, que serán unos par de meses, las municipales, de gobernadores, se terminó despachando el proyecto del Congreso que regula que vamos a tener elecciones en dos días, también incorpora multas, pero solo para esta elección de octubre y no para después, multas además muchísimo más bajas de las que teníamos antes. ¿Por qué hicieron eso? ¿Qué se espera o qué viene después? Bueno, la verdad es que yo no quedo nada conforme con esta permitación. Creo que se cometieron muchos errores. Creo que a pocos meses de una elección tan importante como la municipal y de gobernadores, la verdad era necesario dar certeza antes respecto de las reglas del juego. Un país serio tiene que dar certeza a los ciudadanos respecto de cómo se va a desarrollar un evento electoral, en qué condiciones, bajo qué regla. Y la verdad es que hemos tenido mucha incertidumbre en el último tiempo, mucha duda, mucha confusión, y eso evidentemente que no es lo óptimo. Por lo tanto, hay que hacerse esa autocrítica. ¿Ya? Y yo espero que para los futuros eventos electorales no nos vuelva a pasar lo mismo. No lleguemos a última hora con fórmulas que no generan consenso y que nos tienen, verdad, en un debate complejo y con un proyecto al final que no es todo lo que uno quisiera. Yo creo que tuvimos que conformarnos porque ya no había tiempo, digamos, de seguir generando septiembre y debatiendo las reglas de esta elección de octubre y había que aprobar este veto. Pero ahora hay que ver en definitiva cuáles van a ser las reglas electorales definitivas, de aquí hacia el futuro, más allá de las elecciones de octubre. Y es un debate bastante profundo con muchas consideraciones y consecuencias en virtud de las decisiones que se tomen que hay que empezar a dar rápidamente y no esperar a última hora cómo ocurrió en esta oportunidad. Para que en esa oportunidad se pueda discutir bien, para que no termine en la última hora como fue en esta ocasión. Diputado, muchas gracias por conversar con nosotros, que tengan un muy buen día. Muchas gracias, igual que estés bien. Igualmente. Las dejamos invitadas a que sigan con nosotros aquí en el mall.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!